A los números de emergencias fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino de edad adulta. El cuerpo se encontraba en el interior de un domicilio particular ubicado sobre la colonia Venustiano Carranza del municipio de Tapachula. Al lugar acudieron las distintas corporaciones policíacas quienes confirmaron los hechos. Al iniciar las indagatorias familiares del hoyo exciso informaron que la víctima respondía al nombre de Javier N de 57 años de edad de nacionalidad mexicana indicando que padecía varias enfermedades por lo que se presume su muerte fue natural. Luego de las diligencias las autoridades realizaron los protocolos para continuar con los procedimientos de ley. Para Noticias de Chiapas en línea Pedro Monzón Gracias por ver el video.